Don Alex Navajas, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, pues aquí, viéndolas venir y dejándolas pasar. ¿Cómo ve usted, don Alex, todo este lío del poder judicial? Ya se caen las caretas definitivamente. Ya vemos que los socialcomunistas pierden los pantalones, los llevan por los tobillos por controlar al tercer poder del Estado en aras e intereses inconfesables, no siendo el menor de los cuales contentar a los independentistas. ¿Cómo ha visto usted toda esta jugada? Bueno, a mí personalmente no me sorprende, especialmente. Yo creo que cualquiera, como decíais hace un momento, no vamos a caer en las trampas de Sánchez, que han tenido bloqueados cuatro años toda la renovación del Consejo y, además, echándole la culpa al Partido Popular a todas las desgracias. O sea, yo creo que lo malo es que estamos, de algún modo, todos acostumbrados a que estén los políticos continuamente hablando del poder judicial. Cuando se supone, si los que hemos estudiado un poquito de historia y, en fin, un poquito de política y un poquito de actualidad, que en un Estado democrático hay tres poderes separados, ¿no? Con lo cual, ¿qué hace todo el rato el poder político hablando continuamente del poder judicial? Yo me parece que cualquiera que crea en esa separación real de los tres poderes, y no en aquel Montesquieu ha muerto, ¿no?, que se dijo hace unos años, precisamente, desde las filas del Partido Socialista. Pues, hombre, esto le tiene que oler francamente mal. O sea, permítanme un ejemplo. Vamos a pensar que ahora, de repente, estuvieron todos los políticos hablando continuamente, pues, no sé, de meterse a hablar en terreno del fútbol, ¿no? De poner o quitar a un presidente de un club o a un entrenador. Evidentemente nos sonaría raro, como diciendo esto, que qué tiene que hacer el presidente del gobierno o el de la oposición hablando del fútbol, si son terrenos que están completamente separados, ¿no? Empezaríamos a sospechar. Bueno, pues, algo así nos tiene que pasar con el poder judicial cuando vemos que los políticos tienen tantísimo interés en tener las manos metidas y bien metidas dentro del poder judicial, ¿no? Don Alex Navajas, ¿tiene algún tipo de esperanza la separación de poderes en España? Últimamente, estos últimos días, decía el otro día y vuelvo a recordar hoy que estoy más trevijanista que nunca, renuncio a cualquier tipo de esperanza de que el poder legislativo se deslinde de una santa vez, porque nunca jamás ha estado deslindado del poder ejecutivo, aquella vieja idea de Antonio García Trevijano que yo hago mía, ¿no?, de que los ciudadanos por elección directa pues elijan a los 350 representantes, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, ya del poder judicial ni le cuento. ¿Saldremos algún día de esta partidocracia que, en mi opinión, y creo que en la de muchos, nos asfixia? Yo creo que no queremos. Hablamos continuamente... Porque somos vagos, somos cómodos, quizá. Bueno, yo creo que sencillamente creemos que no es posible, ¿no? Es como nos han dado impuesto, pues que la España de las autonomías es la mejor España que podemos conocer y, de hecho, ha sido la mejor España que hemos tenido en la historia, a lo largo de toda nuestra historia, y ya está. Y entonces, quiero decir, pues estamos encantados de tener 17 mini congresos, 17 consejerías de educación que hacen lo mismo, 17 consejerías de interior, 17, no sé qué, o sea, todo multiplicado, ¿no? O sea, que para un empresario que quiera abrir, pues no sé, una delegación o una tienda en una comunidad autónoma y en otra, pues tenga que solicitar escritos distintos o guiarse por legislaciones distintas, o sencillamente una cosa tan simple como rellenar un impreso distinto. Bueno, no, pues hay 17 impresos distintos para solicitar lo mismo, ¿no? Bueno, parece que no nos parece mal o tampoco nos parece mal pues que tú tengas la tarjeta sanitaria, lo voy a decir yo, de Cantabria y quieras ir a Extremadura porque estás en Extremadura y te pongan pegas porque tu tarjeta sanitaria es de Cantabria y no de Extremadura, ¿no? Y viceversa, y eso ha aplicado o multiplicado por 17, ¿no? Nos hemos acostumbrado y nos hemos acostumbrado también, parece, a que los políticos metan mano también en los medios de comunicación y que en vez de periodistas tengamos voceros, portavoces, portacoces o directamente personas que repiten los discursos que dicen los políticos y que repiten las ideas que están establecidas y lo políticamente correcto y casi nos parece lo normal. Yo creo que somos, sinceramente, una sociedad bastante poco rebelde en ese sentido y la prueba lo estamos viendo en estos días y en estos últimos cuatro años precisamente con el Poder Judicial, que están los políticos mangoneando unos y otros y que son los políticos los que designan a los jueces. Es que, vuelvo a decir, es que no nos puede parecer algo normal. No, es que así ha sido siempre. El PSOE designa tanto, el PP no sé cuánto, Podemos no sé qué. ¿Esto qué es? ¿Pero cómo que los partidos políticos designan a los jueces? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tienen que estar los políticos designando quiénes son partes del Consejo Judicial? Yo insisto, hay parte que nos hemos acostumbrado y eso es tremendamente peligroso. Muy peligroso. Alex Navajas, periodista, gracias por habernos acompañado en este estreno de los Intocables, en esta nueva etapa. Cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias y enhorabuena por esta nueva etapa. Gracias, Alex.